namasté mis ángeles te saludan cómo estás angelote y angelota muy buenas tardes por aquí por madrid ya casi casi las 7 de la noche pero como sabéis estamos en verano y por lo tanto para que anochezca tendrán que ser las 10 yo un poquito me van a sentir quizás un poquito como agripada justamente por estos cambios de temperatura pero sin embargo súper contenta con una energía de mucha gratitud porque quiero aprovechar de agradecerte que estuviste participando en nuestra novena edición de angelical meeting y la actividad de nuestros seguidores fue muy continua nutrieron mucho sus comentarios sus saludos y creo que también han sido muy bien agradecidos pues hemos hecho diferentes sorteos y también agradecer a los ponentes que participaron en esta novena edición en total son 11 ponentes más mi presencia hemos sido 12 como los 12 apóstoles y al final yo creo que todo salió maravillosamente bien si no tuviste oportunidad de ver la novena edición de angelical meeting que se realizó el 5 6 y 7 de pues le va a ser una semana exactamente puedes irte al canal de youtube angelical meeting y desde allí suscribirte por supuesto para que ya tengas acceso siempre a nuestras ponencias a las conferencias y futuras actividades que vamos a hacer próximamente a través de ese canal entonces en este canal estoy yo como ángeles haría el siempre dándote todas las semanas el mensaje con 22 cartas de arcángeles que como sabéis son una herramienta para el canalizador es un soporte gráfico y visual que nos ayuda como una llave de conexión para mantenernos conectados y recibir de esta manera mensajes de 22 seres en este caso 22 arcángeles y estas cartas han sido ya probadas y comprobadas se canalizaron en el año 2000 y salieron por primera vez a la venta en el 2018 entonces hemos tenido ya muchísimos clientes hemos atendido muchísimas personas a través de 22 cartas de arcángeles y hoy en día tenemos 12 instructores en diferentes partes del mundo que también capacitan y dan este conocimiento este sistema exclusivo que se canalizó hace más de 20 años en sueños entonces como sabéis 22 cartas de arcángeles no sólo son 22 cartas ilustradas en media unidad sino también tienen un sistema de interpretación y quiero hacer esta salvedad porque hoy en día pues hay nuevos juegos de cartas han salido otras 22 cartas por allí otro oráculo de 22 cartas oráculo de 22 arcángeles y quiero destacarte que 22 cartas de arcángeles tiene además como un subtítulo que dice canalizadas por ángeles ariel al decir canalizadas por ángeles ariel quiere decir de que tiene un sistema de interpretación que está íntimamente relacionado con estas cartas y por lo tanto estas cartas se convierten en llaves de conexión para que tengas acceso a una dimensión superior en donde se encuentra la energía de estos maravillosos seres de luz que son los arcángeles y que cada uno de ellos tiene un ministerio diferente pero bueno no me voy a explayar más porque además tenemos una luna maravillosa estamos en luna creciente en el signo de libra libra un signo de equilibrio signo de buenas relaciones de buen rollito como dicen aquí los españoles libra es un signo que siempre va a evitar pelear siempre va a evitar conflicto y lo que más le gusta es llevarse bien con todo el mundo bueno aquí tienen una luna en libra yo soy una luna en libra nací con la luna en libra entonces las personas que tenemos la luna en libra no nos gusta pelear no nos gustan los conflictos evitamos eso aunque a veces la vida justamente nos lleva a eso para aprender a hacerlo o sea tenemos que desarrollarlo como una tarea o misión de vida pero también algo lindo que tienen los luna en libra creo yo es que somos personas que nos gusta mucho la decoración la belleza el que todo se vea bonito equilibrado armonioso y bueno pues aquí me tienen angelotes habiendo ilustrado nunca me imaginé que iba a ilustrar unas cartas nunca me pasó por la cabeza hacerlo sin embargo el hombre propone y dios dispone porque dios tiene siempre un plan un plan para cada uno de nosotros y en ese plan no está todo dicho hay veces nosotros creemos que sabemos todo lo que nos va a pasar que podemos ir a cualquier alguna persona x que nos pueda ver que nos pueda decir que va a venir en el futuro pero en realidad el futuro llega a ser hay veces algo tan secreto tan amorosamente resguardado por nuestros ángeles custodios y tan sostenido por las manos de nuestro padre dios que él no así nomás no deja que se debele se desvele todo lo que puede llegar para nuestra vida y la verdad es que la vida nos da sorpresas como dice una canción de rubén blades si la vida nos da sorpresas sorpresas nos da la vida muchísimas porque nunca me imaginé ilustrar estas cartas pero sin embargo hoy puedo sentirme orgullosa que ya estamos en la segunda edición y que hay miles de personas en el mundo que ya las tienen y quiero invitarte a ti que de repente sientes un poquito de curiosidad por este mundo quiero invitarte a que te regales hoy día a las 8 de la noche de españa italia francia tenemos la misma hora en suiza también tenemos la misma hora si eres una persona de habla hispana y a la una de la tarde perú colombia ecuador panamá miami tenemos la misma hora quizás un poquito más o menos dos o tres de la tarde dos de méxico tres de la tarde argentina uruguay paraguay por allí hoy día voy a estar dando un webinar gratuito chariel no me enteré que ibas a dar este webinar no te preocupes todavía tienes tiempo puedes entrar a la web de angeles ariel punto net registrarte allí para que te enviemos automáticamente un link o si no escríbeme a mi whatsapp más 34 6 3 3 5 1 0 0 3 9 ya sabéis este es mi whatsapp de instituto holístico ángeles ariel donde sólo damos información sobre nuestras terapias cursos y actividades así que si escribes a ese whatsapp gustosamente te podremos enviar también este link para que tú puedas estar allí escuchar de repente aún no tiene las 22 cartas de arcángeles pero ya quieres saber cómo es esto qué propones ariel cómo puedo ser un instructor cómo puedo ya dar mis cursos cómo puedo tener yo una proyección a futuro de repente ya hice el curso online de repente hice el curso con un instructor o conmigo hace un montón de años pues bueno te cuento que tenemos dos requisitos que allí los explico muy bien que no son nada difíciles y que tú los puedes hacer porque en realidad no tienes que tener dones especiales todos podemos hacer estos cursos y además tú recibes una capacitación una formación que te va a permitir que descubras y te potencias en esas capacidades y cualidades y dones que tienes para poder hacer una excelente conexión con los arcángeles y nuestra formación es una formación maravillosa que dura cuatro clases es en vivo es en línea así que tú la puedes hacer desde cualquier país del mundo y está a mi cargo así que yo misma que soy la canalizadora del sistema te voy a instruir en este sistema para que tú puedas impartir tus propios cursos así que qué tomaría que te animes y ya vayas apuntándote registrándote para ver nuestro webinar y además contarte que como te digo no es necesario ni siquiera que para el webinar tenga las cartas sencillamente es una proyección que tú puedes hacer desde el ver este webinar y saber y decir pues necesito hacer esto paso 1 paso 2 y paso 3 y tú misma te pongas las fechas y tú misma te pongas las metas y tú misma y tú mismo avances digo tú mismo porque esta formación es mixta tanto para hombres como mujeres todas las personas que quieran ser parte de instituto ángeles ariel pueden hacerlo y además tú serías un representante de nuestra marca en tu país y esto es algo muy importante porque es una oportunidad que ahora mismo la damos hasta llegar a 100 instructores y después podrían cambiar las condiciones sin embargo los las 100 primeras personas que se capaciten para ser instructores van a tener las mejores condiciones y el respaldo de instituto holístico ángeles ariel bueno se cayó una carta así que como saben cuando se cae una carta hay que recogerla porque no la puedo dejar aquí abajo y me está dando un poquito de dificultad recogerla pero tengo que recogerla y miren cuál es guau me encanta el casi él se cayó mientras hablaba y que nos quiere decir al cángel casi él porque tú eres merecedor de esta formación que tú te lo mereces que tú te lo creas que tú lo visualices que tú lo atraigas que tú te conectes que tú lo jales a tu vida que tú puedes lograrlo con éxito con mira aquí tienes esta esta estos labureles que significan el éxito la condecoración y además el merecimiento hoy día soñé con unos delfines enormes yo creo que estaba sumergida dentro del agua limpiecita azul los rayos del sol atravesando el agua los delfines estaban nadando como un delfín y cuando he tomado conciencia ha dicho como que me me asusté un poco porque dije que hago aquí como estoy aquí dentro del agua y y bueno y me salí del sueño pero creo que casi él ha estado conmigo y también contigo y también contigo porque 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 muy prontito vamos a hacer el taller de ángeles dorados y este taller de ángeles dorados va a ir hacia otro nivel que se llaman los delfines de sirio así como los ángeles dorados de sirio y yo ya estoy canalizando toda la información de los delfines de sirio así que no te lo puedes perder tampoco es sobre todo si a ti te gusta esta información de los mundos sutiles vamos a tomar 22 cartas de arcángeles como siempre con la mano izquierda miren otra vez arcángel casi en las imágenes hacia adentro mano derecha en vertical mano izquierda en horizontal formando una cruz que nos conecta con el norte sur este oeste que son los cuatro puntos cardinales y qué quiere decir que nosotros tenemos esa dirección no siempre tener nuestro norte bien claro saber qué es lo que fue parte de nosotros que está atrás en nuestra mano derecha la energía masculina en nuestra mano izquierda la energía femenina que son nuestros padres los que nos regalaron la vida y nos sustentan y respaldan siempre nuestro ser y nuestro caminar por este mundo amados 22 arcángeles que nos quieren decir para esta semana a todos los angelotes que están viendo ahora mismo este mensaje que nos quieren decir cómo aprovechar mejor esta luna creciente voy a sacar una carta bueno me encanta y es arcángel rafael por cierto también soñé con arcángel rafael pero soñé con esta carta arcángel rafael que te está diciendo tu naturaleza es la de ser un sanador eso dice ahora tu naturaleza es la de ser un sanador tu naturaleza es la de sanar instintivamente porque eso está dentro de tu adn el maestro jesús dijo que todo esto y mucho más era lo que íbamos a hacer en su nombre o en el nombre de dios entonces siempre que a ti de manera natural te inspire sanarte o sanar a alguien ojo la palabra sanar a veces se puede malinterpretar pero se utiliza más para el tema energético ok digamos limpiar si quieres decirlo así siempre dilo que lo haces en el nombre de dios entonces en el nombre de dios me permito ser un canal de sanación es una frase que repetimos en sanación arcángélica en el nombre de dios me permito ser un canal de sanación y que mis manos sean las manos de dios y que mi cuerpo sea el instrumento de dios y que mis ojos sean los ojos de dios y que mi voz sea la voz de dios y que mis oídos sean los oídos de dios y todo mi cuerpo se consagra a ser un instrumento de sanación me lo acaba de decir el arcángel rafael si quieres tomar nota escríbelo y repítelo cuando vayas a hacer una terapia si haces terapia si haces algún tipo de sanación de acompañamiento para el bienestar arcángel rafael es el médico del cielo y él enseñó a un ser muy especial y elegido a tobit le enseñó a preparar un ungüento para wow estoy que estoy recibiendo toda la energía de rafael y gracias porque la siento le enseñó a tobit a preparar un ungüento para limpiar para quitarle digamos esa venda de los ojos esa incredulidad que tenía tobías el papá de tobit por lo por lo que más o menos se entiende las interpretaciones de la biblia tobías era un hombre que no creía no tenía fe no creía en que había un dios un ser superior sin embargo tobit seguramente tampoco no lo creía hasta que tuvo que hacer un encargo de su padre y en el camino conoció un hombre que lo guió porque él no sabía cómo llegar a ese otro pueblo donde estaba su tío su tío gabeo quien debía un dinero a su padre y qué hizo este hombre pues acampó con él pescaron y por eso arcángel rafael aparece con un pez y le dice saca las vísceras y las entrañas del pez que nos van a servir para después y cocinaron cosieron el resto del pescado y se lo comieron esa noche durmieron y después continuaron camino hacia donde se encontraba gabeo el tío de tobit y entonces tobit era un joven pues que no sabía mucho de esto y le dice a este hombre que aparentemente era mucho mayor que tobit le dice pero qué voy a hacer con todo esto no y le dice no te preocupes que ya te voy a decir cuándo lo vas a usar y llega el momento en que lo tiene que usar tobit porque se encuentra con una situación que creo que nunca se imaginó y era lo que yo les decía al inicio el hombre propone y dios dispone tobit dice voy a cobrar un dinero que mi tío le debe a mi papá y eso era lo que tenía en la cabeza pero nunca se imaginó que iba a conocer a una chica que era su prima y con la que se iba a enamorar y se iba a casar pero esa chica tenía siete demonios que no le permitían casarse con ningún hombre y por lo tanto cada vez que ella lograba casarse con alguien en la noche de bodas entraba el demonio y terminaba con él no entonces este acompañante que era el arcángel rafael le dice a tobit que con las vísceras iba a sahumar esa habitación en la noche de bodas fíjense y es así como tobit saca a ese demonio asmodeo se llamaba este demonio y lo saca de allí y llega a consumar el el acto de intimidad con sara que era la la chica la prima de la que él se enamora y entonces él llega a hacer la cobranza el tío le da pues los bienes de la hija se regresan súper felices y cuando está entrando al campamento de su padre en donde vivía también él el padre sale de la tienda ciego y dice quién es no es mi hijo siento que ha llegado mi hijo no y dice sí pero no 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 puedo verlo porque estaba ciego y este acompañante le le había enseñado ya antes a preparar un ungüento con algunos era con con la hiel con la hiel del pescado con la hiel del pescado y dice que prepara un ungüento quizás también con otras cosas resinas o algo de el camino por donde ellos habían estado no y tobit se dice que coloca ese ungüento en los ojos de su padre y su padre logra ver y cuando lo ve pues el el hombre llorando y emocionado le da un abrazo a su hijo hijo has regresado yo ya te creía muerto habían pasado meses y el chico no regresaba y claro no había celular no había internet no cómo se comunicaban no había cómo sólo la fe la esperanza y este hombre llorando vuelve a ver a su hijo y le dice cómo y qué me ha puesto padre mira gracias a este hombre le dice dónde está este hombre y salen a buscarlo y en esos momentos este hombre se transforma se transforma y se llena de luz y toda esa luz ilumina ese lugar de una manera potente expandiendo toda su energía su poder el poder de dios el poder sanador de dios en él porque él es el médico del cielo y caen tobit y tobías de rodillas ante él y es una historia maravillosa y la he querido recordar hoy día porque creo que hay personas que tenemos que volver a reconectar con la energía arca ángel rafael y él empezó diciendo que todos somos instrumentos de sanación si crees que en tu vida hay situaciones que están ensombrecidas incluso por por maldiciones ancestrales o familiares como le pasaba a sarah la prima de tobit si crees que en tu vida hay situaciones que están paralizadas por energías de baja frecuencia por demonios conéctate con arcángel rafael llámalo con fe llámalo con fe y pídele que se haga presente en tu vida y que descienda con su rayo verde esmeralda y te envuelva y te limpie y te purifique y te consagre porque él es el que consagra no solo a las parejas él consagra a los instrumentos de sanación pídele amadísimo arcángel rafael hoy día conságrame como un instrumento de sanación estoy dispuesta a servir al plan divino a limpiar mi información a limpiar a las personas que requieran también de mí ya eliminar de una vez por todas con esta tanda de entidades y demonios que están perturbando la vida de las personas el bienestar de las personas y que todo eso hoy día bajo el poder de Dios y la mano de Dios se deshaga se desintegre completamente y se limpie completamente siguiente arcángel rafael contigo recibe su bendición recibe su energía recibe su rayo verde envolviéndote y rodearte con esta luz verde y mentaliza esa luz verde en aquellas partes de tu cuerpo que tú lo requieres yo creo que rafael se me ha presentado porque hoy día como les decía estoy un poquito con la garganta mala los cambios de temperatura quizás el sistema inmune un poquito bajo por el estrés de estos días de tantas actividades y arcángel rafael ha venido para ayudarnos para limpiarnos para sanarnos bueno es magnífico y en esta luna creciente cómo aprovechar bien esta energía pues limpiándonos limpiándonos y si hay que aprender alguna técnica para limpiar pues apréndelo ponte manos a la obra no te quedes aprende un poco sobre técnicas de sanación aprende sanación arcángélica aprende de los arcángeles de los rayos aprende técnicas que van a poner tus capacidades más en actividad más en acción vamos a ver que tu arcángel nos acompaña qué lindo arcángel rafael y arcángel rafael es el arcángel que nos conecta con el árbol familiar y fíjense esta energía de hoy que dije que era de luna en libra es de equilibrio se dan cuenta que este árbol es que tiene dos dos cestas vacías y de los dos lados caen como unas bolitas que simbolizan los frutos qué quiere decir esto que nosotros recibimos una información de papá y de mamá y de esa información que tú recibes de tu árbol genealógico tanto de tu linaje paterno como de tu linaje materno tanto de los hombres como de las mujeres que están detrás tuyo hay cosas muy buenas que ellos hicieron y son tus antecesores son tus ancestros y ellos han hecho muchas cosas que tú puedes aprovechar que tú puedes agradecer y que tú puedes honrar y en esta luna creciente arcángel rafael te invita a agradecer a tu árbol familiar en esta luna creciente arcángel rafael te invita a honrar a tus ancestros arcángel rafael te invita quizás a visitar esos lugares donde vivieron tus ancestros a agradecerles por la vida que tuvieron y quizás decirles honro tu vida tal como fue no estoy aquí para criticarte ni juzgarte ni cuestionarte solo estoy aquí para honrar tu vida tal como fue y reconozco todo lo que tuviste que vivir y pasar hay información que por amor ciego estoy repitiendo mi conciencia me dice que es momento de soltar de ya dejar de repetir todo lo que hemos sido dándole vuelta continuamente a esta programación yo diría papá mamá abuelo abuela a quien te dirijas te entrego esto porque esto no es mío esto ya no me pertenece ya no conecta conmigo ahora papá mamá abuelo abuela me permito me permito ver la vida desde mis ojos desde mi nueva conciencia desde mi nuevo ser desde el ser maravilloso el ser infinito que soy el ser agradecido que soy y te honro y te doy gracias si es papá o mamá por la vida que me has dado ay que maravilloso gracias Raquel me encanta bueno este mes constelaciones presenciales no estamos haciendo pero si esperamos que las personas puedan si requieren comunicarse conmigo para hacer una constelación online en vivo si es una constelación que también tiene una duración de 50 minutos y tú puedes reservar tu cita en mi web angelesariel.net vamos a ver y que es raro que Ángel nos habla para esta semana de luna creciente acaba de pasar el portal 7-7 recién hace 7 días y está aquí Arcángel Miguel y me encanta porque Arcángel Miguel te dice confía confía sigue adelante no te rindas no renuncies no pares sigue continúa vamos Arcángel Miguel te dice que esta semana que esta semana él te pueda acompañar para que tú tengas mucha voluntad mucha voluntad y puedas continuar con lo que has empezado puedas alimentar esos sueños que has escrito en tu lista de intenciones en luna nueva quizás o esos rituales de luna nueva que has hecho acuérdate que en luna creciente puedes seguir haciendo rituales de abundancia y Arcángel Miguel te dice continúa no te rindas ten fe sé constante vamos para adelante yo te empujo confianza en mí valor mucho valor valentía no sé si recuerdan en la conferencia que compartí el día viernes 5 estaba en la grabación Angelical Meeting del primer día viernes yo hablé sobre la escala vibratoria del doctor David Hawkins y este doctor ha hecho una escala vibratoria de acuerdo a diferentes emociones y la valentía era una de las emociones que están en una frecuencia más elevada si no me equivoco está entre 200 a 250 no esa es la neutralidad está en 200 más arriba está la valentía quizás en 300 y la valentía es fundamental porque nosotros podemos saber mucho podemos ser muy inteligentes podemos ser muy hábiles podemos tener muchas capacidades muchas cualidades podemos ser mucho tener incluso un buen estatus una buena familia buenos contactos todo pero de qué te sirve todo eso si tú no eres capaz de tener voluntad en la vida para llevar a cabo todas tus metas propósitos que tienes y empiezas y dejas empiezas y abandonas empiezas y abandonas y todo el tiempo estás picando de un lado para otro porque no eres capaz de tener continuidad perseverancia constancia y esa es la energía que te da el arcángel Miguel y hoy día angelote angelota quiero que le digamos arcángel Miguel arcángel Miguel derrama sobre mí tu luz azul eléctrico instala la fuerza de Dios el poder de Dios la constancia perseverancia y valentía que requiero para continuar para continuar por mi camino espiritual que tu luz que tu amor que tu sabiduría amado Miguel arcángel nos rodee y nos envuelva en un aro de oro aro de oro aro de oro aro de oro ángeles del rayo azul ángeles del rayo azul ángeles del rayo azul entren a mi vida a mi casa a mis proyectos a mis emprendimientos a mis negocios a mis relaciones gracias 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 wow que lindo me han encantado hoy día los arcángeles que nos han acompañado angelotes vamos a hacer un recordaris para esta semana de luna creciente después del portal 7-7 nos acompaña arcángel Rafael y que te dice tú eres un sanador en potencia repite yo soy un canal de sanación arcángel Rafael activa en mí el poder de sanarme y sanar arcángel Raquel que te recuerda que es muy importante equilibrar la energía masculina y femenina y la información que traes de tus ancestros tanto de papá como de mamá lograr un equilibrio de esas energías es muy importante para que tus raíces estén saludables y puedas florecer como un árbol frondoso y finalmente arcángel Miguel que nos dice toma la energía de Miguel Arcángel y sé valiente constante y perseverante para lograr tus metas y propósitos ya sabes nunca te rindas y nunca renuncies bueno mis angelotes muy contenta de veros por aquí es un mensaje corto porque nosotros en unos minutos nos conectamos para el webinar gratuito ya sabes te espero y si quieres saber cuál es el link para poder entrar porque es gratuito solo tienes que escribirme al más 34 633 510039 o inscribirte a través de mi web angelesariel.net y además prontito estaremos reactivando el taller de ángeles dorados que son ángeles para trabajar en el portal 88 por eso hay que conocer todo lo que nos van a dar como herramientas los ángeles dorados para que muchos días antes del portal 88 nosotros estemos súper entrenados y aprovechar la energía de ese portal al máximo angelotes y angelotas yo desde la ciudad de Madrid les envío un abrazote de luz y que tengan una hermosa y maravillosa semana del portal 88 y el belongings de la ciudad del portal 88 el portal 89 del portal 89